El clima fue benevolente con los miles y miles de trabajadores que peregrinaron hacia el Santuario de la Virgen de Guadalupe, este 6 de diciembre. Esta es de las más grandes peregrinaciones efectuadas en honor a la Guadalupana, en nuestra ciudad. En ella participaron más de 70 centros laborales y fue organizada por la Asociación Nacional de Trabajadores Guadalupanos. Esta es considerada como una expresión de amor de los trabajadores a su madre protectora. Esta peregrinación se ha convertido en toda una tradición, ya que no solo participan los empleados, sino también sus familias. Este año le pido salud y bienestar para toda mi familia y trabajo, que en mi trabajo nos ayude a todo el personal de enfermería. Las lágrimas corrieron por una que otra mejilla, ya que el agradecimiento a la morenita es muy grande. Le venimos a dar gracias a la Virgen que nos ha dejado un año más y pedirle que nos dé más fortaleza para los siguientes años. Siento mucha alegría que ella nos pudo defender. El templo retumbaba con las firmes pisadas de los danzantes, que a su manera expresaban el inmenso amor a la guadalupana. Con imágenes de Miguel Ángel Muñoz, informo para RCG, Diana Martínez. Gracias. 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 Gracias.